Bienvenido una vez más a tu programa Archie TV, esta vez recorrimos Matagalpa, el norte de Nicaragua visitando la Cascada Blanca, ahorita estamos aquí en Cascada La Brisa del Norte que lindo que es Nicaragua y falta mucho que recorrer, anduvimos en los cafetales los tomamos un cafecito 100% café bueno y traemos un reportaje, aquí andamos con todo el elenco, todo el equipo técnico de Archie TV Jocelyn, Adriana, Víctor, Luis, la Xiomarita, aquí anda la Xiomarita, anda viendo su bello país Nicaragua no lo vamos a hacer esperar más, comencemos con tu programa Archie TV